Nosotros estamos realizando coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno, con la municipalidad provincial, con el gobierno regional, con el que tenemos una ficha en curso. Y en este caso la municipalidad provincial sí, o sea, hay una coordinación también conjuntamente con los vecinos de la zona. Y sí, el día de ayer llegaron con algo de maquinaria y esperamos que sigan llegando hasta que pueda salir la ficha con el gobierno regional para poder continuar. En sí es un trabajo en conjunto, un trabajo de coordinación, que realmente en estas situaciones tenemos que juntarnos todos. Claro que sí, o sea, aquí realmente el objetivo es beneficiar a la comunidad. Muy al margen de los tintes políticos, yo creo que para quienes estamos en gestión lo que necesitamos es coordinar para poder dar un mejor servicio. Gracias por ver el video.